Ha tomado la pelota para la punta derecha, Molina corre, corre, trepa, trepa, se ve bien la Argentina, la pelota de la decisión de Messi, mira como la aguanta, gran gesto técnico, lleva a Messi, arroja por abajo, busca el pibón, gol de Argentina, gol, gol, gol argentino, la pelota colocada para Molina, que pase genial, antológico, digno del campeonato del mundo, esa habilitación, esa existencia de Messi, de Messi para el pique, calandrante de Molina, lo vio pasar a huir, no pudo a qué, logra puntear, ante la desesperada salida del portero Mopper, el futbolista Molina, genial pase, repito Messi, abrió el score a Argentina, todavía no llegamos a los 35 minutos, con gol de Molina, antes muy bien Messi, pasó a ganar el equipo, americano, Vardaquian, por favor. Sí, se soltó muy bien Molina, carrilero por la derecha, en el cambio táctico de Scaloni, tratando de anular, en este sistema espejo de 5 en el fondo, donde los carrileros tenían que además pasar al ataque, frotó la lámpara Messi, y la definición a tiempo, justo de Molina, para poner una ventaja, que en líneas generales, creo que Argentina merece, porque había hecho el más, por el partido, por la victoria, que el conjunto europeo, no pasaba naranja, hasta que pasó Messi, y una pelota de gol, gana el equipo sudamericano. ¡Hábitab, hacemos la vida más fácil! ¡Hace el estesorio y está! ¡En la radio! ¡Con el signo de la tramo! ¡En la radio del Mundial! ¡Inconcebible! Bueno, ataca el equipo, en eso se extraña algo, en eso se extraña. Bueno, puede haber penales, puede haber penales, y hay penal, penal a favor de Argentina. Un penal, un penal toco torpe, si ustedes quieren, tocado a cuña, pero a mí le tocan abajo, una ingenuidad del muchacho holandés, impropia, realmente le arrastró las piernas. Penal, penal de Danfri, penal que va a tomar a Argentina, faltan 19 minutos, vamos con el comentarista del Mundial, dale, seguro, barda. Seguro como Ayala, 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Un notable partido de Marcos Acuña, clausurando su sector y pasando con criterio y profundidad al ataque, el enganche justo, la valentía para llegar a la raza final, se comió todo el amague en el carrilero de Holanda, el penal, y en los pies de Messi, está el partido de la clasificación para Argentina. Arco de la tribuna, Anstran tomando como referencia el Estadio Centenario. Danfri arrastró las piernas del jugador que atacaba, tiro libre penal que va a tomar a la selección de Argentina. Recién apretó un oído, a ver si escuchaba algo del VAR, el árbitro español, vamos a ver, se retiran los elementos holandeses. Messi va tomando ubicación, repetimos que Messi le hizo un genial pase, una notable asistencia para que los 34 molina a la cruzada y con enorme rapidez y precisión decretar el primer y único gol del partido hasta ahora. Le quedan 18 minutos al partido, enorme expectativa. Hay hinchas argentinos que se dan vuelta, hay hinchas argentinos que se dan vuelta. Ahí está Messi, mira la pelota, no mira el arco, recién lo mira de reojo, está Radio Oriental, la radio del Mundial, todos los días, todos los partidos, en Uruguay, la red del fútbol, no toma mayor distancia. El futbolista Messi, está Flor de Goleiro Nopper, frente a él, espigada figura, ahí está Messi, tiro penal, ingenuo pero bien cobrado. Entra Messi de izquierda, gol, 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 argentino Messi, de izquierda, cacheteó la pelota como Goyer, allá, junto al vertical izquierdo, decretando queridos amigos de Radio Oriental, el segundo gol americano, de la única selección americana que queda, disputando el campeonato del mundo. Hoy ya retornó Brasil, tiró Messi, un penal cargado de ingenuidad, pero penal bien cobrado. Anota Messi, la pelota ligeramente colocada, a media altura, no había tomado mucha distancia, junto al vertical izquierdo, hizo estéril el esfuerzo del gran portero Nopper. Repetimos, segundo gol a Argentina, penal sobre Acuña, definición de Messi. Ahora Argentina está ganando 2 a 0, parece que siguen, parece que siguen, todavía faltan 16 minutos para descuento. Por ahora siguen los argentinos, en la Copa del Mundo, Bardaquian. Y es justo, y es merecido, y es Argentina, y es pura clase y talento, esencia del fútbol, Messi por todo lo alto, aquí en la costa norte de Qatar, aquí aparece nuevamente Messi, una definición precisa y preciosa, no la vio el portero Divo Martínez, que quedó a espaldas, mirando a los hombres como unos cuantos hinchas más, Argentina convierte un segundo gol, por el cual también se había lanzado a buscar, frente a un equipo holandés impotente, que a pesar de los cambios, no puede Argentina seria. Equipo de la E a la O, gana y gana bien en el conjunto sudamericano. Habitat, hacemos la vida más fácil. Venga, promo 44 años, todos los domingos a Florianópolis, 8 días con hotel y desayunos. Pará, pará, que viene Holanda, pará, pará, que viene el cabezazo, ¡gol! ¡Gol de Holanda! ¡Qué bien que peinó la pelota! Bettenhofer, recién entró, recién entró, y Bejor, bueno pone a tiro a Holanda, el estrizante final ahora, se quedó el zaguero, vino al centro, pero también tiene una talla enorme. Bordeando, 1'96, 1'97, buscame por favor, lo que mide el futbolista, ¡mejor peinó la pelota! Rosó con el guante derecho, en desesperado esfuerzo, Emiliano Martínez, ¡atención! Bueno, luz amarilla para el equipo argentino que ganaba bien 2 a 0, todavía faltan 7 minutos, mal descuento, ¡mejor de cabeza! Luz amarilla, acaba de contar, ahora gana Argentina por 2 a 1, está sentido Messi, Carlos Vardaquian. Sí, luz amarilla, o luz naranja, acá en Luzain, una distracción de Argentina, un notable anticipo del número 19, y se pone a tiro, habíamos anunciado hace 2, 3 minutos, de que Holanda echaba resto buscando un gol del descuento, lo consigue un manto de suspenso aquí en el estadio. Habitat, hacemos la vida más fácil. Feliz tesoro y está, en la radio, todo el ciclo que levantó, en la radio del Mundial. Vamos a ver, Gap Colegbe, le pega muy bien, ¿eh? Palo derecho que invita, toda Argentina, con cambios que tiraron atrás por parte de Caluni, vino el tiro por bajo, hay estrategia, tiraron, viene, ¡gol! ¡Gol! De Holanda, entró De Jong, junto a Bejor, y Bejor, decreta aparentemente Bejor, el tanto por ahora y alargue, toda Argentina atrás, los cambios cambiaron cosas, pero a favor de Holanda, cuando Argentina tenía el partido dominado, hizo cambios Scaloni, y Argentina que ganaba dos a cero, ahora está despatando dos a dos, mejor, autor del segundo de su cosecha, el primero fue de cabeza, ahora de oportunismo, Lloran los holandeses, se abrazan los holandeses, como están los argentinos, por momentos, se toman, se tapan la cara, protesta Messi, Están dos a dos, por ahora y alargue, aquí en dos, jamás la queda, sí, y acá en el Usain máximo, quedaron todos los hinchas argentinos en silencio, cayó el gol de Whitehorse, como potrillos de bocado dentro del área, como un balde de agua fría, la figura que cambia el rumbo del partido, este hombre que juega en el Besiktas, uno noventa y siete de altura, imponente, no podía Argentina con él, una jugada de laboratorio, como cambió el partido, como decías, los cambios cambiaron todo, empata Holanda, cuando Argentina parecía que tenía la victoria en sus manos. Habitat, hacemos la vida más fácil. En la radio, en la radio, en la radio del Mundial. El alargue, cuando va levantando la pelota Nopper, cuando va a pintar el juez que marcó un minuto, más descuento, le quedan diez segundos, va a haber penales, aquí en Doha con veinte, grado de temperatura, la pelota larga, sale el portero, se queda con la pelota Emiliano Martínez, estamos ya, amigos, en dieciséis minutos, nos metemos inesorablemente a los penales, 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 veremos si sigue un equipo sudamericano o no, en la Copa del Mundo. A mí la cuenta que hoy por penales, Croacia dejó afuera a la selección brasileña, terminó dos a dos el partido, Los últimos diez minutos del segundo chiqueo del alargue correspondieron netamente al equipo argentino. Dale, seguro, vamos con el comentarista del Mundial. No se le escapa nada. Dale, barda. Seguro como Ayala, ochenta años ofreciendo el repuesto seguro. Increíble el final, emocionante, vibrante. Argentina estuvo cerca y lo mereció, porque lo buscó. Claro, la gran pregunta que queda sobrevolando el estadio Lusail, es por qué Argentina no atacó así mucho antes. Yo sé que muchas veces se tiene en cuenta administrar la ventaja, cuidar el físico, pero una vez más queda demostrado que cuando se ataca, bueno, está dicho, no hay mejor defensa que un ataque. Argentina lo demostró, estuvo muy cerca, el palo, el arquero, el disparo de Lautaro Martínez, el tiro de Inzo Fernández, esta última de Messi, hizo los méritos al margen de la reacción que tuvo Holanda a partir de las variantes de los cambios de los dos entrenadores, que fueron perjudiciales para Argentina y que fueron muy productivos para Países Bajos. Creo que en el balance de los 120 minutos, Argentina mereció mejor suerte. Tal vez, digo poco, tal vez fue la puntería, tuvo las chances, no las pudo materializar y ahora tendremos penales para conocer este semifinalista que parecía encaminado para Argentina, pero Holanda cambió la historia y ahora tendremos un nuevo capítulo repleto de emociones. En el 2014 Argentina eliminó a Holanda por penales en las semifinales, clasificó a la Copa del Mundo, el último penal de Argentina, lo hizo Maxi Rodríguez, ayer estuvimos con él, está aquí en Catar. Adelante, repone Concepto Nelson Filocic. Y usted reponga su repuesto original en Jaguarón, importación distribuidora oficial de repuesto Chivrolet. El segundo tiempo del pico fue para Argentina. Ahí dominó, hizo los méritos suficientes que se había olvidado en el partido, incluso cuando estaba en ventaja. Dejó pasar los minutos, dejó a que Holanda repusiera una facilidad que tiene anímica varios de sus futbolistas y le emparejó y llegan a este alargue que decimos que ahí, en el mismo Argentina, en el segundo tiempo fue mejor, pero no culminó. Ahí no ligó, como se dice, en la Cierta Popular y va ahora a los penales. Estamos todos pendientes entonces de lo que significa esta definición. Escuchamos a un digno locutor del campeonato del mundo. Adelante, Dili Vira, mientras se está sorteando entre los capitanes. Si es un señor jugador, según los toma una señora yerba, la yerba de botica del señor. Si la probás, no la cambiás, te prometieron una educación modelo, pero ejecutaron un recorte histórico, te mintieron. No es transformaciones, ajustes, ferapes. La Correa Alemana líder está en la Rique Rulemanes y su red de distribuidores Correa Continental. En la Rique Rulemanes de 900, 2, 17, 73. Para mí ese jugador tiene tremenda tarjeta amarilla o roja, tiene tarjeta D, la tarjeta de todos, con su préstamo triste de 22.000 pesos en 18 cuotas. Este mundial, tener tarjeta D, es un golazo. Aparentemente va a comenzar con las series penales, el equipo holandés, Arco de la Tribuna Asteran, va llevando la pelota lentamente, el seguido Bandic, el capitán, va a comenzar las series penales. No sabés en dónde quedarte, Hotel Ibis, Montevideo, Rambla, tarifas súper accesibles, Hotel Ibis, cerca de todo. El mundial lo jugamos en equipo, somos una comunidad que acompaña con hijo y liceo Lourdes, formando comunidad en el corazón de Malvin. Arco de la Tribuna Asteran, tomando como referencia el Estadio Centenario, transmite Radio Asteran, ha colocado la pelota el capitán Bandic, enorme expectativa frente a más de 80.000 espectadores. Vamos a ver indicaciones como marcan los protocolos elementarios por parte del juez, a quién va a tirar y naturalmente a los boleros. Mira la pelota, todavía no mira el arco, el capitán Bandic, que le dijo al juez, empezamos nosotros así de penales a ganar el sorteo. Ahí está Bandic, vamos a ver qué pasa con el portero Martínez que bailotea. Entra el capitán, tiró, viene el meta argentino, tapó, tapó, tapó. Emiliano Martínez voló hacia la derecha, voló hacia la derecha, nunca miró al arco Bandic, pero nunca. Remató la pelota arrojada magníficamente hacia un costado por el portero Emiliano Martínez. Ahora le corresponde el penal al señor Argentina, va caminando Messi. Los reportajes en el Campeonato del Mundo los presenta en exclusiva, vino Rosís, ya lo conocés. Va caminando lentamente Messi, ya tiró Bandic, ya tenía otra victoria al portero Martínez, ahora le toca al capitán argentino. Si estás pensando en comprar, construir o reformar a tu casa, BHU te ofrece la tasa más baja, informate en bhu.com.uy, tu sueño, tu banco. Vamos a ver, Messi ganó en el juego, a tiempo real en la cancha, el penal que le correspondió, veremos qué pasa ahora en este penal, definición electrizante. Entró, la izquierda, lento, gol argentino. La pelota, andó vos tenso, la pelota como cámara lenta, se la jugó, ligeramente a la izquierda el portero Nápar, entró la pelota entre el centro de arco, y ligeramente el vertical derecho, pasó a la Argentina, por un a cero, recién tiraron un penal cada equipo. En Qatar juegan los mejores, y en Togar también Smart TV Eldam, de 32 pulgadas, a solo 175 dólares, Barraca, 5 esquinas, sin comparación. Vamos a ver quién le pega ahora, Barjuiz, va a tomar distancia, Barjuiz, tiro penal, que va a tomar Barjuiz, tiene un penal a disposición a Barjuiz. Entró, la izquierda, otra vez Martínez, otra vez el portero Emiliano Martínez, espectacular, voló, 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 hacia la izquierda, impresionante, segundo penal que tapa al meta Martínez, el primero a Barjuiz, el segundo a Barjuiz, ya hizo a Argentina un gol por Messi, veremos quién le va a pegar ahora, Martínez alienta al público argentino, que aponguen, que griten, que todavía hay la expectativa, impresionante reacción del Meta al Biceleste. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala, si usted no busca repuesto para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene, Ayala.com.uy. Ahora va a paredes, queridos amigos del año del fútbol, veremos si sigue un equipo americano o no, esta paredes, ya tapó dos penales, el Meta argentino, ahora vendrá la segunda ejecución, ya no tome si, segunda ejecución al Biceleste, entra a paredes, de derecha, ¡gol argentino! Lo grita como con bronca, es jurando, 2 a 0, gana el equipo de Argentina, ambas escuadras tiraron dos penales, rapidito seguro Carlos Badaquean. Seguro como Ayala, ochenta años ofreciendo el repuesto seguro. Probastro nuevos condimentos emigrantes, son los únicos con abre fácil, condimentos emigrantes, con gusto a lo de antes. Bueno, perdimos contacto, ya estaríamos con Marquian, vamos a ver, vendrá el tercer penal, ya atajó dos penales Martínez, una ficha por favor. Camiones a FAU, Funzner versátil, pensado para reparto urbano, y de mire distancia, el mejor precio del mercado, venía a conocerlos en Grupo Aller. Le va a pegar Kupmeiner, Kupmeiner va a tomar el penal, si no a Nótero, que se vaya, tiró, gol, 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 de izquierda, cruzado, lo grita, llena la boca del grito de gol, Kupmeiner, una fuerza bárbara el disparo. Bueno, acá va a notar Holanda, en su tercer penal del gol, 2 a 1, gana Argentina, Argentina con un penal menos tirado. Para ganarse, necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad de ganadora, para crecer Proquimur, desde 1981, protegiendo con pasión sus cultivos. Va Montiel ahora una tarjeta. Recordá que siempre mejor, el original que la copia, ya guarón distribuido oficial, da repuesto Chevrolet. Bueno, va Montiel, este tiro es decisivo, este tiro es decisivo, va Montiel, de derecha, gol, argentino, descachetada, Montiel, con enorme jerarquía, enorme destreza, con una emocionalidad, a prueba de bala, cacheteó de derecha, el gran goleiro Nopper, se tiró Juan Largoé, al vertical derecho, hasta ahora, ha anotado todos los penales, el equipo argentino, que está ganando 3 a 1. Armas del Arrapeite, espera 20%, te descuentan, enojamientos de la intendencia, de salto, y tres noches al precio, de dos, informate en turismosalto.com. Le va a pegar Bellor, sierra, o se ataja, Martínez, clasifica Argentina, entró Bellor, corrió, tiró de derecha, gol, gol de Holanda, que sigue con la expectativa, la pelota, la base, el vertical derecho. Pensaste en ahorrar, pensaste en Supercomadonga, en Progreso, otro supermercado, dicta Misur, Cortiluz, en este Mundial, juega con la 10 a 10% de descuento, en todos sus productos, hasta la final de Qatar, Daniel Muñoz, 20, 29, Cortiluz, protege su inversión. Hay problemas entre Di María, y Kat Maynard, seguramente por el festejo el gol, se anota Argentina, ha colocado la pelota Fernández, y coloca el gol, se hace el gol, el futbolista Enzo Fernández, Argentina sigue en la Copa del Mundo, ustedes podrán imaginar, la expectativa, el escozor, la emoción, lo que ustedes quieran, los adjetivos que ustedes quieran, tremenda expectativa, se anota Argentina, sigue en la Copa del Mundo, le toma posición muy recta la pelota, de pronto la carrera se inclina, está demasiado derecho la pelota, el golante Enzo Fernández, vamos a ver, ahora se mueve ligeramente a la izquierda, entró Fernández, camina, de derecha, afuera, afuera, estaba muy directo a la pelota, luego giró hacia la izquierda, le agarró al arco, sigue con vida Holanda, está ganando 3 a 2 el equipo argentino. Nueva estapa comercial en la unidad agroalimentaria, Naranjales, Guarino, en el nuevo mercado modelo, Guarino, la marca del Citrus. Si ataca Martínez, o cierra este penal, el atacante del equipo holandés, De Jong, clasifica, y si no, clasifica la línea argentina, y si no, sigue con vida, el equipo holandés, ahí está De Jong, corrió, llegó, de derecha, amaga, gol, gol de Holanda, gol de Holanda, repetimos el 9, De Jong, Están 3 a 3, pero Argentina tiene un penal menos tirado. Tenés un proyecto, querés invertir a 0 con G5, G5 pone en marcha tu idea, tintorería, uy, ya confió en G5, y ahora tu ropa está más limpia y cuidada, G5.com.uy, O2-603-5555. Hay tarjeta amarilla, va Lautaro Martínez por la clasificación, hubo tarjeta, tarjeta de él, la tarjeta de los uruguayos. Definición por penales, el partido terminó 2 a 2, los alargue, terminaron también empatados, dominó Argentina, 10 minutos por vino, del segundo chico, se anota Lautaro Martínez, Argentina sigue en el campeonato del mundo, en caso contrario, se irá al régimen de 1 por 1, en ejecución de tiros penales, ahí está Lautaro Martínez, hay gente que se presigna 1 y 1.000 veces, está con las manos en la cintura, vamos a ver qué pasa con Nopper, buen golelo, entró Martínez de derecha, ¡Gol! Argentino, siguen los americanos, siguen los argentinos, por el penale, Lautaro Martínez, decreta el cuarto gol, Messi, Paredes, Montiel, Lautaro Martínez, Enzo Fernández no, porque Enzo Fernández tiró la pelota afuera, Emiliano Martínez, el goleiro argentino, Fak Toltun, arquitecto genuino, de esta clasificación argentina, le tapó el penal a Bandí, le tapó también el penal a Ben Yohor, repetimos, Argentina por penales, ha clasificado, Pascual, el próximo martes, frente a la selección de Croacia, en línea general, el equipo argentino, fue más, que el equipo, de Holanda, lo que pasa, es que los cambios de Martínez, fueron un dolor de cabeza, pensó, de Scaloni, perdón, los cambios de Scaloni, fueron un dolor enorme de cabeza, para su equipo, pensó que estaba todo asegurado, lo tapó la ola, en experiencia, al técnico Scaloni, luego empezó a crecer Holanda, que empató el partido, con dos goles, de Bellol, enorme algaradía, en la cancha, que se transmite, a la tribuna, se queda Argentina, se queda Argentina, el campeonato del mundo, se va Holanda, equipo orientado, por histórico, Van Gaal, varios elementos holandeses, que están, desconsolados, varios de ellos, llorando, y llegando, un momento emocional, crítico, ante Adira Barakian, repone concepto, adelante, por favor, Nelson Filosi, clasificó, por penales Argentina, y ustedes, respongan su repuesto, original, en Jaguarón, importación, distribuidor oficial, de repuesto, Chivrolet, y fue justa la imposición, porque fue más Argentina, porque regaló mucho tiempo, cuando estaba en ventaja, 2 a 0, y logró el empate, para llevar a la larga, y también ahí, después, los penales, pero los penales, tuvo capacidad, categoría, y fundamentalmente, un golero, que sumó, de golkeeper, para decir, señores, aquí también, hay validez, y esa validez, le significó, que los holandeses, quedaran en el camino, dejando todo, en este partido, pero igualmente, hay que decir, que la realidad, lo espectuado, a lo largo de los minutos, que se jugó fútbol, por lo pronto, en los últimos, fue más Argentina, felizmente, América, sigue, representada por uno, de los equipos, que la representan. Gracias Nelson, señoras, señores, ha clasificado, el equipo, argentino, nos vamos, con el comentarista, del mundial, dale, seguro, Carlos Barraquian, para todo el país, ahí están alborozados, los hermanos argentinos, pero que desgaste, bueno, también el desgaste, lo hizo, la selección de Croacia, que dejó por penales, eliminada, la selección, candidata, una de los candidatos, de hierro, para esta copa del mundo, como la selección brasileña, adelante, Barra, dale, seguro, por favor, seguro, como Ayala, 80 años, ofreciendo el repuesto seguro, impresionante, Máximo, celebra por todo lo alto, los jugadores argentinos, extenuados, ese último tiro, delantado Martínez, que puso justicia, en la noche, en USAID, Argentina, en el balance, en los 120 minutos, había sido más, que el venco, de Países Bajos, los cambios, modificaron el rumbo, del partido, Argentina tenía todo controlado, y las modificaciones, perjudicaron, futbolísticamente, Argentina, levantaron al elenco, delantés, que llegó a un empate agónico, pero la imagen, la postal, que rubrica, lo que fue Argentina, en lo que entregó, en los últimos minutos, del segundo chico, del alargue, poniéndolo, contra los palos, llevándolo, contra su arco, rodeándole, de la manzana, marcando, la autoridad, futbolística, le faltó, tal vez, algo de fortuna, pero lo merecía, Argentina, y los penales, a través del código, penal, y nuevamente, con una figura, determinante, Emiliano Martínez, como ocurriera, en la Copa América, ahora también aquí, en la Copa del Mundo, levantó, el espíritu, la autoestima, de una Argentina, que llegaba, golpeada, por las vicisitudes, que le entregó, el partido, esto parece, la bombonera, o el monumental, el festejo, es monumental, de toda Argentina, hay gente, que llora, hay gente, que toca el cielo, con las manos, revolean, la canceta, sacan pañuelos blancos, y celestes, no se mueve, ni un argentino, solo, del estadio, Argentina, para mi gusto, merecidamente, por mérito propio, a ley de juego, termina, clasificando, y se convierte, en semifinalista, del campeonato, del mundo, Sudamérica, seguirá representada, una vez más, en la definición, del campeonato, del mundo, y ahora veo, a los jueves argentinos, que van allá, al rincón, de lo que sería, la Amsterdam, si estuviésemos, en el centenario, para festejar, al unísono, para abrazarse, aunque no fuera, con unos metros de distancia, con todos los parciales, y los fotógrafos, que se agolpan, para tener, el testimonio gráfico, y el recuerdo, que va a perdurar, el tiempo, nuevamente, como ocurría, en la última, contienda mundialista, nuevamente, como en el 2014, Argentina, deja fuera, Holanda, mediante la ejecución, de tiros penales, una noche, que tuvo, diferentes momentos, para Argentina, de alegría, de satisfacción, de tranquilidad, también de angustia, hasta este momento, encumbrado, para que Argentina, nuevamente, sea un puño apretado, como dijera, también, en algún momento, la historia, del campeonato del mundo, y festejar todos, por esta clasificación, para enterarse, una vez más, entre los cuatro mejores, del campeonato del mundo, todos, si, es casi, casi, un festejo, del campeonato del mundo, la verdad, es casi, casi, el festejo, de la obtención, del campeonato del mundo, y ya tienen que jugar, el martes, en fin, dan rienda suelta, Messi, agotado y todo, igualmente, fue un jugador determinado, un jugador determinado.